Toda la estructura que me ha brindado Camiper me lleva a poder analizar mejor las situaciones, poder entender mejor por qué pasa esto, por qué pasan problemas y poder, junto con un equipo de trabajo, poder buscar la mejor solución para poder obviamente reducir los costos y optimizar los procesos. Como los supervisores en diferentes minas me recomendaron seguir el diplomado en Camiper, yo también los invito y recomiendo también a los profesionales inmersos en esta industria minera seguir diplomados, seguir cursos de especialización aquí en Camiper, ya que estoy totalmente convencido de que los voy a dar en su carrera profesional.